¡Buenositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Espero que bien! Escucha, escucha esta música. ¡Qué maravilla! ¡Escucha! ¡Maravilla, eh! Pues más maravillas va a venir la serie que vas a ver... ...ahora, ¿no? Porque este es el primer capítulo. Dirás, ¿qué vas a hacer? ¡Cuéntame! Y... esta serie va a consistir en intentar pasarnos el Minecraft. Así que le damos a crear nuevo. Con vuestra ayuda, ¿vale? En los comentarios me echáis una mano, ¿vale? Obviamente me voy a poner en modo pacífico, ¿sabes? En la serie normal que estamos haciendo es tan difícil, ¿vale? En los directos ya es más de tranquis. Si no lo pasamos bien y si no lo pasamos nada. Pero en esta quiero que sea en pacífico. A ver... Mmm... Intentando... ...casarme... ...el... ...juego. Carita sonriente. Vale. Le damos a crear... ...y vamos a empezar... ...un nuevo... ...mundo. Lo he puesto en pacífico porque si lo pongo en otro nivel se nos va a complicar un poco. Y como no somos muy buenos jugando, pues mejor que lo pongamos en pacífico, ¿vale? Mejor que lo pongamos en pacífico. Vale. Las coordenadas antes de nada. Eh... Ajustes. Ajustes, ajustes. Acabo de ver que tenemos carbón por ahí. Así que perfecto. Mostrar coordenadas. Vale. Imagino que al estar en pacífico el mundo es como diferente, ¿no? O... O no cambia. Dejármelo por los comentarios. O sea, según el nivel... O sea, según el... ¿Cómo lo explico yo? Según la dificultad, que no me salía la palabra, que tenga el Minecraft, en plan, por ejemplo, si lo pones en difícil, es más complicado que aparezcas, por ejemplo, aquí, donde hay árboles, carbón y piedra, o eso es totalmente aleatorio. Ponedmelo por los comentarios, por favor, para saberlo. A ver, esto aquí, esto aquí... Esta serie, todos los vídeos, ¿no? Y directos y tal, en general, quiero que los reventéis a comentarios. Pero especialmente esta serie, que me ayudéis en los comentarios, ¿vale? Para poder intentar... Otra cosa es que lo consigamos. Pasarnos el Minecraft. O sea, en esta serie, básicamente, no nos vamos... No vamos a enrollarnos en plan de... De que si construimos esto, construimos lo otro... No, 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 no. Aquí, directamente, intentamos pasarnos el Minecraft. No... No estamos ahí con el rollo de... De construimos una aldea para poder poner a aldeanos y tal y cual. No, no. Aquí, a saco. A saco, Paco. A saco, Paco. Vale. A empezar, tenemos aquí un montón de carbón que me va a venir muy bien por el tema de las antorchas. Porque vamos a empezar a ir a... A una cueva, ¿no? A una mina. Pero, como veo que hay ovejas, sería... Bueno, que pudiéramos... Pillar un poco de lana. Vale, por el tema de... De la cama. Vale, tenemos calabazas. Que no me va a... Bueno, sí, me sirven para el tema de los enders. Por el tema de los enders. Pollos. Vale, tenemos animales por alrededor. Así que, en parte, me va a venir bien por el tema de la comida. Vale, a ver. Después de tanto rollo, voy a ir a mi ritmo, ¿eh? No voy a correr. Simplemente... Simplemente que nos vamos a entretener en que si construimos esto, construimos lo otro. Que si esto, que si lo otro. No nos vamos a entretener en esas cosas, ¿vale? Entonces, hago todas las herramientas, ¿vale? Las de toda la vida. Entonces, hago así. Hago así. Pongo las antorchas. ¿Vale? Y se podría decir que ya tenemos las herramientas básicas. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a pillar madera. Para poder hacer cofre. ¿Vale? Cofre va a ser... Doble. Cofre doble. Como mucho, yo tendría dos cofres, ¿vale? O sea, no es lo mismo que en la serie que estamos haciendo en directo. Que es más tranquis. Es más... Es más relax. Más relax todo. Vale. Eso sí. Voy a pillar piedra por el tema de la casa. ¿Vale? Porque nos vamos a hacer una casa. La voy a hacer aquí. ¿Vale? Aquí es donde estamos ahora mismo situados. Entonces, vamos a ir primero a por las ovejitas. Vale. Tenemos una. Tenemos otra. Recordad en los comentarios, por favor, echarme un cable. ¿Vale? Porque eso siempre va bien, ¿eh? Siempre va bien que me ayudéis en los comentarios. Aparte también en los demás, ¿eh? No solo en esta serie, sino en el resto de vídeos, directos y tal. Siempre va bien que me echéis un cable. A ver. Estoy buscando otra ovejita. No sé si todos los animales que vaya viendo me los llevo. Vale. Aquí tenemos una cueva. Bien. Bien, bien, bien. Pero ahora eso no es lo que me interesa mucho, la verdad. Ahora lo que me interesa sería otra oveja. Porque tenemos dos de lana y con eso no hacemos nada. Al no ser que trate de conseguir una... Una araña para que me dé hilo y de esa forma poder hacer la lana, ¿sabes? También te digo, para estar en Pacífico no aparecen muchos animales, ¿eh? A mí me han timado. Me estafaron, güey. ¿Pero qué es esto? Me timaron. A ver, 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 a ver. Tendrían que haber más animales y no hay ni uno. Perfecto. Bueno, también porque me los he cargado a todos. Pero eso... Eso es algo secundario. A ver, estoy buscando otra oveja. ¿En serio no hay más ovejas? ¿Me estás contando que en todo el mapa no hay ovejas? Me imagino que aparecerán. Esto por el cuero. Por el tema de los libros. A ver. Aquí. Tenemos pollos. Vale. Comida, comida. Necesitamos... Necesitamos comida. Eh... Creo que voy a volver para atrás. Me voy a hacer la casa ahí primero. Eh... Y nos olvidamos de ir buscando la lana. Vale, por aquí no era. Era por aquí. A ver, estemos todos en los comentarios. Para que vuelvan a aparecer ovejas. Intuyo que los animales volverán a aparecer. Así que... Eh... Tenemos dos niveles. Vamos avanzando. Vale, amigo mío. Tenemos otra oveja. Perfecto. Vale, ya tenemos para la cama. Así que... Volvemos a la zona en la que habíamos empezado el capítulo. Por favor. Volvemos, volvemos para atrás, volvemos para atrás. Aquí, 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 aquí. Que la zona esta me gusta. Porque es todo piedra. Podríamos conseguir bastante por el tema de la casa. ¿Sabes? Que tampoco me voy a hacer una pedazo de casa que flipa, ¿sabes? Pero... Sí, un mini refugio. Refugio para poder sobrevivir. Intuye que al ser en Pacífico, los días son un poco más largos, ¿no? ¿Y las noches son más cortas? ¿O cómo va esto? Ponedmelo por los comentarios. Que no sé cómo... ¿Cómo va esto? Es decir, que yo creo que... Que nunca lo he puesto en Pacífico, ¿eh? El Minecraft. Me parece que no, ¿eh? Me parece que no. Pero bueno. Voy a pillar todo el carbón necesario. Las antorchas, el horno, etcétera, etcétera. Por favor. Bueno, la de carbón que tenemos aquí, chaval. Flipas en colores. Con la cantidad de carbón que hay. Espectacular, ¿eh? Por mí genial. Porque me va a venir... Muy bien. Me va a venir de perlas. De perletas me va a venir. Dirás, ¿qué voy a hacer ahora? Pues voy a intentar... Bueno, primero vamos a dormir. ¿Vale? Para poder guardar el punto de spawn. Aunque vayamos a aparecer aquí. Porque estamos donde hemos aparecido. Pero prefiero guardar el punto de spawn. Guardamos el... El momento. Y... También me quiero hacer un cofre doble. Para poder meter ahí las cositas. Así que... ¡Parkur! ¡Ple! Los caracoles. Vale, a ver. Yo creo que con esto es suficiente. Con esto es más que suficiente para hacer la casa. Vale. Me la voy a hacer... Me la voy a hacer... Aquí mismo. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Pam, pam. Mirando para allá, ¿vale? Mirando para allá mismo. Pam, pam. Pam. Y lo vamos a hacer... Así. Así está bien. Una mini casita. Pam, pam. No hay cristal, ¿no? No hay arena por ahí. Para poder hacer... Las ventanas. Pero bueno. Por lo menos hago los bordes. Que son las esquinas. Aquí. Por lo menos para poder poner los cristales más adelante, ¿sabes? Ahí está. Perfecto. Entonces, sería uno más, ¿no? Vale. Uno más. Uno más. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Pam, pam. Pam. Vale, voy a cerrar el... La casa. Esto. Pam, pam, pam. Pam. Pam, pam, pam. Vale. Más o menos tendríamos la casa. ¿Vale? Entonces... Aquí. Aquí. Y lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Mesa de crafteo. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. La voy a colocar aquí. Mesa de crafteo. Vamos a hacer el horno. No, el horno, claro. No lo puedo hacer porque no tengo madera. Perfecto. Pam, pam. No tengo roca, quiero decir. Entonces, este bloque de roca lo coloco. Mmm. Pam, pam, pam. Vamos a hacer la cama. Por favor. Ahí. Dormimos, dormimos. Dormimos. Vale. Perfecto. Ya tenemos punto de spawn. Guardamos todo, 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 todo. Vale. ¿Vale? Mmm. Claro. Para ir a por... A minar, pues... Yo creo que con esto es suficiente. Con esto es suficiente. Lo que necesito primero es piedra, ¿eh? Para poder hacer el horno, poder cocinar la comida y poder cocinar los minerales que vayamos encontrando. Así que voy a hacer dos hornitos. Voy a hacer un par de ellos. Que uno sería el ahumador por el tema de la comida y el otro sería un horno normal. Así que voy a hacer pam, pam, uno y dos. Pam, pam, pam. Voy a hacer esto aquí. Ah, claro. Necesito el hacha por el tema de la madera. Así que vamos a ello. Será por árboles. Será por árboles que hay aquí. Que flipas de colores. Hay un montón de árboles. Está muy bien, ¿eh? Está bastante, bastante bien. Voy a pillar dos árboles. Dos árboles y está bien. Así tenemos un poco de tronco. Por si acaso necesitamos otro árbol, va. Otro arbolito. Nos animamos. Nos animamos si pillo otro árbol. Dejadme en los comentarios si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Si haríais una cosa, si haríais otra. Ponedmelo en los comentarios, va. Que siempre van bien. A ver. Vuestras aportaciones siempre son válidas, la verdad. Las cosas como son. Y como muchos de vosotros sabéis más de Minecraft, bastante, la verdad. Bastante. Pues me ponéis en los comentarios. Oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y así todos juntos. Pues intentamos pasarnos al Minecraft. ¿Vale? A ver. Vale, voy a hacer una cosa. La piedra que... Espera, espera, espera. Primero, antes de nada, voy a hacer el ahumador y lo voy a colocar ahí. Y luego, lo segundo, sería cerrar la casa. Así que sería... Pam, pam. Por favor. Pam, 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 pam. ¿Vale? He cerrado la casa. Y aquí... También. ¿Vale? Esto es. Pam, pam. Vamos a colocar al horno. Colocamos el carbón. Colocamos el carbón. Y empezamos a cocinar las cosas que tenemos aquí. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Bueno, bueno, bueno. La de comida que tenemos, chaval. La de comida que tenemos. Libas. Vale. Primero los pollos. Vale. Vamos avanzando, vamos avanzando. Voy a hacer la puerta clarita. Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Vale? Pam, pam. Pam, pam, pam. Es que me gusta la madera clarita. Os habéis dado cuenta, ¿verdad? Os habréis percatado de que me gusta la madera clarita. Voy a pillar un poco más de piedra para cerrar la casa. El techo, sobre todo, ¿sabes? Porque no tenemos techo. Y si llueve, nos vamos a mojar. ¿Sabes? Si llueve, nos vamos a mojar. Así que, perfecto. Me he quedado sin piedra. Vamos a pasar. Pam, pam. Pam, pam, pam. Pam. Pam, pam, pam. Pam, pam. Vale. Por lo menos algo, algo estamos protegidos. Pocos, pero algo es algo. Ahí, ahí. Y ahora ponemos por aquí fuera. Ponemos una. Ponemos dos. Ponemos tres. Ponemos cuatro. Y ya tenemos antorchas por alrededor de la casa. Entonces. Comida, por favor. Comida, comida. Necesitamos la comida urgentemente. Urgentemente. Y no tengo piedra, ¿eh? No tengo piedra para poder hacer un pico. Así que voy a pillar. Voy a hacer dos picos. Porque con uno no hago mucho que digamos. Así que pillo seis. Pam. Esto lo dejo. Me voy a hacer uno y dos. Dejo esto y esto porque no lo voy a necesitar para la mina. Me llevo la comida. Dejo cocinando esto. Esto así. Esto así. Dejo esto aquí. Yo creo que con esta comida es más que suficiente. Así que lo voy a hacer. Un poco más de... Unas pocas más de antorchas. Un 48 es suficiente. Tampoco voy a ir con un montón. Tampoco voy a ir con... Pues yo creo... Podríamos ir a la cueva ya, ¿eh? Así que... Vamos a ello. Y a ver lo que he encontrado. A ver. Ya había visto la cueva por aquí. Otras cosas que la encuentre. Por favor. Por favor que la he visto, ¿eh? Y se pone a llover. Es que de verdad. Si es que habéis suerte... Por aquí había una cueva. No me engañes, juego. Por aquí había una cueva. Estoy segura. Y vosotros la habéis visto también. ¿A que sí? Eh, eh, eh. Amigo mío. Aquí está. ¿Esto es una cueva? Me está diciendo que esto... Esto es un agujero sin sentido. Esto no tiene sentido. Esto no es... Esto es una cueva. Fabe estimado. Me siento estafada del juego. Vale, cap. Otra opción sería hacer un para abajo, ¿eh? Pero te aseguro que he visto una cueva antes. Y el juego no me va a engañar. A ver, mi casa está aquí. ¿Vale? Entonces. Me había parecido verla. Por aquí. Eh, eh, eh. Amigo mío. Vale. Mi casa está ahí. Vale. Pues la cueva la tenemos aquí. Vale. Pues vamos a... Vamos a ello. A ver qué hay por aquí. Tenemos miedo, ¿eh? Tenemos un poco de miedo. No te voy a engañar. A ver. Iluminamos las partes altas de las cuevas. Porque si no... Por favor. Ahora esto para que no sea una cueva. Y sea un simple agujero que no tenga sentido. Por favor, que tenga sentido. ¡No tiene sentido! O sea que he bajado para nada, ¿verdad? ¿Me estás diciendo? Perfecto. Genial. Pues muy bien. Perfecto. Bueno. Nos vamos de aquí. Porque esto no tiene... Ni pies de cabeza. Así que... No, no. Es que no hay nada. Es que no hay ni hierro. Por favor, no hay ni hierro. Increíble. Pues nada. Como nos hemos sentido estafados... Sería conveniente que nos fuéramos de aquí. Porque esto no... No te capsa en ti, te show. No lo tiene. No lo tiene. Pam. 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 Por aquí. Vale. A ver. Mi casa está aquí. Voy a intentar mirar si por aquí hay otra cueva. Recen todos en el chat, por favor. Recen todos en el chat. Bueno, en el chat no. Perdón, en los comentarios. Que siempre me lío. A ver. Siempre me lío y digo comentarios o chat. Lo digo al revés. A ver. Cuando estoy en directo digo comentarios. Y cuando estoy en vídeo digo chat. Perfecto. Espectacular. Mira, vosotros me entendáis. Lo comprendáis. Perfecto, ¿vale? A ver. Por favor, por favor, por favor. Necesitamos una cueva. Y dirás, ¿por qué no te pones a minar? Tú misma. Porque... Es que... Hombre. Otra opción sería picar para abajo. Y ver si encontramos una cueva. A ver. Que eso sería otra opción. Y se nota que estamos en pacífico porque la comida ni me ha bajado. Ni ha bajado un muslo. Increíble. Espectacular. Y dirás, ¿por qué no te vas a las cuevas que hay debajo del agua? Porque... ¿Por qué? ¿Sabes? Porque, porque. Porque... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Es que no me conoces? ¿O qué? ¿Es que no ves los directos? Pues suscríbete, hombre. Suscríbete para ver los directos y verás lo que pasa. Verás lo que pasa si buceamos. A ver. Y si no, que te lo cuenten los suscriptores que están activos por el canal. Que te cuenten, que te cuenten las experiencias que tenemos debajo del agua. Espectaculares. No, por aquí no hay ninguna cueva. No hay ninguna cueva. Perfecto. No estoy encontrando absolutamente nada. Interesante. Increíble. Solo estoy encontrando caña de azúcar. Es que está un poco lejos, la verdad. Está un poco lejos. Está lloviendo. Es de noche. Puede pasar cualquier cosa. Pero me la llevo. Me la llevo. Me la llevo. Me la llevo. Me acabo de dar cuenta que aquí hay arena. Pues me llevo arena. ¿Para qué? Para los cristales de la casa. Para poner ventanas. Yo creo que con... 16... Bueno, va. Voy a poner 20. 18, 19... 20. Me sirve. Me sirve. Vale, voy a ir antorcheando. Voy a ir antorcheando esta pedazo isla en la que estamos. Porque es una gran isla. Mira, tenemos lana gratis. Jejeje. Vale. Voy iluminando. Porque si no ya sabéis lo que va a pasar. Y así por lo menos nos ahorramos el trabajo en un futuro de que hayan mobs y nos coman. Aunque intuyo que estando en Pacífico no va a pasar nada. Pero... Por si acaso... Por si las moscas... Por si las moscas... Por si las moscas... Pues voy iluminando. Necesito una cueva. De verdad. En serio. No hay ninguna cueva. Me estáis timando. Juego. No hay cueva. No hay cueva. No hay cueva. Por ningún lado. A lo mejor tú la estás viendo. Si la estás viendo... Déjamela en los comentarios. ¿Vale? Me dices... Oye. Que te saltaste la cueva. Pero que sea verdad. ¿Sabes? No... No me times. ¿Cómo hacéis con Vegetta? Que sois un poco traviesos. ¿Eh? Que el pobre se queda ahí mirando y pensando... Bueno. Ahora ya se lo toma en plan cachondeo. Que sabe que ahí no hay diamante. ¿No? Pero... Pero al pobre... Le teníais mareado. Mareado con lo de... ¿Has encontrado un diamante en el minuzal? No. Hay diamante. A ver. No, no. Buah. No hay ningún bicho. Qué bien. Qué libertad. ¡Uh! Soy libre. ¡Soy libre! ¡Libre! Como la ave que estalló es su balcón y puede al fin volar. Libre Como la De que Espectacular No hay ni un solo mope Ni uno, espectacular Esto si que es demasiado épico Esto si es épico No hay ni uno Ni uno Genial Ay señor, señor Mejor, mejor, mejor Podremos estar más tranquilos Por fuera Por la calle Por el mundo Podremos viajar tranquilamente Sin estar pendientes De los bichos A ver Por aquí Antorchea Vale, pues voy a tener que hacer un para abajo Voy a tener que hacer un para abajo Vale Voy a hacer un escudo Con esto Pam, pam, pam Pam, pam Lo guardo Voy a hacer Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete Voy a hacer un escudo Aunque lo dudo mucho Porque aquí no hay ni un solo bicho Pero bueno Por si acaso Hay que empezarse a equipar Lo siguiente sería Una espada Una espada O el pico Vosotros que diríais La espada o el pico Vamos a dormir Y a lo mejor si es de día Tenemos suerte Y podemos ver Si hay Si hay una cueva O no Vale, llevamos Unos veintisiete minutos Aproxima De dibujo De dibujo no Unos veintisiete minutos Aproximadamente De vídeo Así que Vamos a buscar Una cueva Por fin De buscar Una cueva Y en caso Que no la encontremos Pues vamos a tener Que hacer un para abajo Vamos a tener Que hacer un para abajo Así que Voy a mirar por aquí Vamos a revisar Por favor Uy, no Pensaba que había Una cueva por ahí Vale Y esto no es una cueva Chicos Por si os pensáis Que ahora Es una cueva No, no es una cueva No es una cueva Es un agujero Que no tiene sentido Lo digo para esos Que dirán No es una cueva Es un agujero Sin sentido ¿Vale? ¿Lo entiendes O no lo entiendes? Pues eso Lo que estoy buscando Es una cueva 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 ¿Vale? ¿Entiendes? ¿O no entiendes? Para que quede claro ¿Sabes? Hay que recalcarlo Para que quede claro A ver Por aquí No hay nada más ¿Por qué será Que no hay cueva? A lo mejor Si estamos en Pacífico Puede ser que No haya cueva natural Pero voy a investigar Por aquí Parece que Que, que Parece ser Que, si Vamos a ver Oh, oh Oh my god Oh, oh Oh my god Parece una cueva Interesante Así que vamos a empezar A crear esta cueva Para ver si podemos Encontrar Algo de diamante Oh yeah ¿Qué te parece? ¿Qué te ha parecido Esa pedazo de improvisación? Y pam, 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 pam Sería mejor que Cortar el agua desde aquí Sería lo más recomendable Porque aquí no tiene ningún sentido A ver Por favor Corta, corta el agua Hay que cortar el agua La tubería está rota Hay una tubería rota Aquí en el Minecraft Vale Perfecto Vale Antorcha No, no creo Si Vale Perfecto Amigo mío Esto sí es una cueva Esto sí es una cueva En condiciones Entonces Bajamos Bajamos, bajamos Vale, ahí hay hierro Primero voy a ir a por hierro ¿Vale? Eso es lo primero que voy a hacer Voy a ir a por hierro Porque necesitamos La armadura Primero quiero equiparme con la armadura No pasa, no No ha pasado nada No ha pasado nada ¿Vale? No, no Ha sido un pequeño accidente No ocurrió nada Me voy a caer otra vez Veas tú Veas tú Que me voy a caer otra vez Perfecto Pongo Esta vez he sido yo La que mentira No es porque me haya caído Vamos No hay bichos Qué bien Qué libertad Por favor Qué libertad Qué libertad Pam, pam, pam Perfecto No hay bichos Es que si lo pongo en otra dificultad No me lo voy a poder pasar Te lo digo por experiencia Porque no se juega muy bien Por eso me lo pongo en pacífico ¿Vale? Vale Perfecto Perfecto, perfecto Vamos bien Vamos muy bien Vamos muy bien Vale, ahí hay más hierro Vale Vamos a por ese hierro Espérate Vamos a ir así Pam, 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 pam Vale, vale, vale Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí el hierro Lo tenemos aquí el hierro Sería mejor Sería Sería Está muy bien Sería Está muy bien Perfecto Vamos a localizar Vamos a hablar Todo, todo Que hubiera más hierro Por nada Minecraft Está muy bien Que me ayudes Y que no haya monstruos Y todo eso Pero Si me puedes dar Un poco más de hierro Yo te lo agradecería Las cosas como son No te voy a engañar A ver Vamos a cortar el agua Porque El agua ya sabéis Que va muy bien Pero Hasta cierto punto Vale Hemos cortado el agua Hemos cortado el agua Espectacular Espérate Si fuera en difícil O en normal Nos come los bichos No, no, no sobrevivimos Te lo digo ya Vale He cortado el agua de ahí Pero esta cascada La voy a dejar Porque me va a venir muy bien Por el tema de Poder bajar aquí directamente ¿Sabes? Sin tener que hacer Tanto parkour Vale La vía de tren Me la llevo ¿Para qué? Por tener algo Por tener algo Que digas Oh, lo he conseguido Increíble Perfecto No me digas Que no aparece Ni una ¿En serio? Esto es tan fácil Y sencillo Que no aparece Ni un solo mop Increíble Mejor Por mí vale Por mí genial Porque tú sabes Lo que molestan Las arañas estas Son muy pesadas Son muy pesadas Y ahora tengo Un hilo A punta pala ¿Sabes? Tenemos hilo A punta pala Así que tenemos hilo ¿No queríais hilo? Para la lana Pues toma hilo Toma hilo Chaval Vale Ya ¿Por qué no lo quitas con agua? Porque no tengo un cubo de agua No tengo cubo de agua No hay ni una sola araña Perfecto Mejor Mejor Es que la pones Ni un solo mop Perfecto Bueno, bueno, bueno Espectacular Espectacular Es que eso así Es muy fácil ¿Por qué te crees Que lo he puesto en pacífico? ¿Por qué te crees Que lo puse en pacífico? Güey ¿Para qué me sea más fácil? Hombre ¿Para qué me sea más fácil? La cosa está Bien claro ¿Los Enders? ¿Cómo consigo yo La Ender Pell Para ir al portal de Len? Ahí está la pregunta ¿A que en eso no lo habías pensado? Pues yo sí Lo acabo de pensar ahora mismo Me acaba de ocurrir ahora ¿Qué ocurriría? ¿Qué hago con los Enders? A lo mejor en el Nether A lo mejor esto sería Pero en el Nether En el bioma de Enders Vale, hay más hierro ahí Voy a picarlo Obviamente Obvio que me lo pico Obvio que me lo llevo Vale, ya tengo para la armadura Ya tengo para la armadura El pico La espada Para el equipamiento entero De hierro Así que Perfecto, perfecto, perfecto Perfectísimo Maravilloso Maravilloso Buah Ya te digo Ya te digo A ver Pues sí, sí La pregunta es esa ¿Qué hago yo? Con el tema de Wow Espérate Voy a caer ahí Ahí está Me la he jugado demasiado Pero es que A veces Hay que jugarse un poco Vale, a ver A ver Ay, Dios mío Espérate Vale Vale Parkour Parkour Ahí Aquí Tiene que aparecer algún mob No me creo yo Que no aparezca ninguno Es imposible Que no aparezca ninguno Al final me voy a caer alto Al final del todo, ¿verdad? Es que es imposible Que no aparezca ninguno, chicos Es imposible Impossible mission Vale Vale, vale, vale Aquí Wow Esta cueva es muy bonita Es bonita, eh Las cosas como son Es bastante bonita A ver Oh, 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 oh Aquí hay un agüerico Vale Pero aquí tenemos lava Podríamos encontrar diamante Parece ser que no Claro Claro, pero para eso Tenemos que Hacer un pico de Un urno De O sea No sé vocalizar Para eso tendríamos que tener un pico De hierro Lo tengo No No lo tengo La verdad Las cosas como son Me quemo Me quemé Me quemo Me quemo Socorro Agua Agua Pss Pss Aquí Llegué tarde He llegado tarde Como siempre A ver Alguien me puede explicar Por qué no aparece Ni un solo mob Por favor Mmm No me imagino Porque estamos en Pacífico Pero Los Enders ¿Cómo ¿Cómo hago yo Para conseguir Enderpearls? Estando en Pacífico Chicos ¿Cómo lo hago? Si alguien me puede echar un cable Estaría bien No, no, no ¿Qué he hecho? La he liado La lié A ver Espérate Quiero cortar La lava Aquí Aquí Vale Hay que ir aquí Bueno, chaval ¿Hasta dónde hay que ir? Flipas Eps Espera Es que no hay ni uno No hay ni uno A ver, aquí Ah, no Esto es un calamar Eso era un calamar Un calamar Un calamar Vale Yo no sé por qué Ilumino, la verdad No sé por qué Voy con la antorcha A la mano A ver Es que no No hay ni uno No hay ni uno Hombre, por mí mejor Por mí mejor Así no nos enfrentamos A los bichos A ver Cuando me haya pasado En caso que me lo haya pasado El Minecraft Con el modo Pacífico ¿Vale? Nos lo pasaremos En el modo Fácil Luego Al normal Luego Al difícil ¿Vale? Se iré subiendo De nivel Es que me hace ilusión Pasármelo Por eso me lo he puesto Un pacífico Y por eso Estoy haciendo Esa serie Básicamente Para pasarme Lo que tengo ganas Tengo ganas ¿Vale? A ver Chicos En los comentarios En los comentarios Me ponéis ¿Qué hago? ¿Vale? Sigo minando ¿Vale? Sigo aquí en la cueva Y pillando hierro Y me hago mesas de crafteo Con la madera que hay al principio Me hago picos de hierro Y picamos Todo lo que encontremos El oro Diamante Etcétera Os alego A la superficie Guardo lo que tengo Quemo el hierro arriba Y me hago la armadura Dejádmelo por los comentarios ¿Vale? Porque Aquí Voy a dejar El capítulo Así que espero que te haya gustado Si es así Dejas tu like Comparte el vídeo Suscríbete Y nos vemos En la próxima Adiós Chao